El cuaderno de economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.na Hola, ya cierra el primer trimestre de este año sin ninguna sorpresa, sin ningún indicio de que algo dentro de la horquilla económica se ha movido y evidentemente empieza un segundo trimestre donde igualmente no esperamos mayores sorpresas, mayores reformas o mayores reperfilamientos. Lo que se ha registrado desde fines de enero con la salida del gabinete Vázquez, que un paréntesis probablemente fue la última oportunidad que tuvo esta economía y evidentemente este gobierno de hacer algo por las y los más pobres. Cierro ese paréntesis. Bien, decíamos que desde fines de enero, inicios de febrero, hay o existe una suerte de apatía alrededor del componente económico, ni qué decir del político, donde se evidencia pues una falta, una carencia, una austeridad de voluntad política y también una austeridad, un enfriamiento, prácticamente un pecho frío desde la voluntad técnica. Es peor que vivir un entorno económico en piloto automático, porque por lo menos el piloto automático de momento nos garantiza que si estamos en un avión y machucamos y apretamos el botón de piloto automático, por lo menos nos garantiza que las turbinas del avión se están moviendo, de que hay un pelín de gasto en función al combustible, pero acá ni eso. Lo que estamos registrando, repetimos, desde el 31 de enero, febrero y ya lo que cierra en marzo y englobando todo este primer trimestre, lo que estamos registrando es pues una modorra económica, un aburrimiento económico, una apatía económica. En suma, estamos desde lo económico como aquel adolescente procrastinador que no desea hacer ningún tipo de tarea. Simplemente se tira a la cama, pilla su playstation o lo que tenga que jugar y lo va a hacer. Va a hacer de todo menos esforzarse. A ver, no esperar mucho entonces, por ejemplo, en el tramo del gasto público, menos aún desde la actividad privada. Creemos que el gasto público viene colgado o lastrado a tres dimensiones claves. El gasto público viene tardío, viene tímido y viene torpe. Torpe, torpeza, torpeza desde el gasto público. Un gasto público que no puede generar ni siquiera un empleo, un empleo que no obstante es formal, es un empleo que al fin y al cabo es precario, pero que en algo puede ayudar. Ni siquiera eso podemos esperar de un gasto público. La inversión privada, la actividad privada basa su accionar, basa su estrategia en expectativas. Pero qué expectativas podemos desarrollar cuando tenemos cuadros técnicos ministeriales que no garantizan dibujar bien la cancha, sobre todo para las y los empresarios. Cuando no tenemos garantías por parte de cuadros técnicos ministeriales serios, que por lo menos nos permitan validar la prolongación o la extensión de una vacunación, un elemento clave al interior de cualquier economía en estos momentos, sobre todo si es una economía pues emergente. Entonces, cuando no existen expectativas por parte de la actividad privada, las matrices de las inversiones privadas no pueden dibujar, no pueden ni siquiera diseñar un boceto menos aún un borrador, ¿verdad? Desde el empleo formal no precario, este viene lastrando justo resabios, vicios, que están colgados, por ejemplo, a reformas que nunca han llegado. Han pasado ocho, casi nueve meses y estas reformas a favor del pueblo, de un pueblo que está ávido por encontrar espacios de empleo formal no precario, pues nunca han llegado, nunca han aterrizado. Y es que la modorra económica, insistimos, existe y este gobierno ya ha pasado de ser un gobierno estéril desde el gasto público y estéril también para fomentar, dinamizar, estimular actividad privada a ser, repetimos, un adolescente procrastinador, ¿verdad? Y es que, a ver, por otro lado, la apatía económica no la resuelve una vacancia. O sea, vivir esperanzados en que la vacancia puede resolver y ponerle a este adolescente procrastinador que es la economía peruana, pues un cuetecillo para que se mueva, es también una esperanza vana, ¿verdad? En parte puede significar cierto estímulo, en parte, pero lo cierto es que esta apatía económica y ya para aportar a través de esta columna, cuaderno de economía, la resuelve, ¿qué cosa? La resuelven básicamente siete maniobras muy puntuales. La primera tiene que ver con la extensión, evidentemente, de la vacunación. Un proceso exitoso hasta el anterior ministro, Ceballos, pero que es un proceso que ha decantado en serias falencias con el actual ministro. Segundo, políticas públicas serias y potentes y sólidas también pueden resolver y solucionar esta apatía económica. Tercero, estrategias más mecanismos anticorrupción, fortaleciendo el rol de la Contraloría, fortaleciendo el rol del Ministerio Público, de la Fiscalía, que permitan justamente combatir estas corruptelas que tanto ruido blanco, ruido espeso, ruido ponzoñoso están haciendo al interior de las expectativas económicas. Cuarto, cuadros técnicos serios, cuadros técnicos ministeriales que no solamente sean profesionales, sino sean comedidos, sean discretos, moderados. En suma, cuadros técnicos ministeriales que estén a la altura del reto en un entorno, no solamente local, sino global, que viene atado de una inflación internacional, por costos, una inflación importada, que va a afectar sistémicamente a toda la economía, ¿verdad? Quinto, un gasto dinámico, sólido, jugando en pared con la inversión privada, también se cae de madura, ¿no es cierto? Aplicar fórmulas alianza público-privada, aplicar fórmulas obras por impuestos, también se hacen necesarias, ¿verdad? Sexto, una clase empresarial madura, con vocación republicana y demócrata, no una clase empresarial que está jugando a una vacancia golpista, porque simplemente le da la gana, sino una clase empresarial que asuma y que esté inclinada a favor de una lucha anticorrupción y a favor, y esto en séptimo lugar, a una actividad privada que fomente un empleo y acelere este empleo formal que tanto se necesita. La pandemia ha confirmado que estamos viviendo quizás una década perdida. No prolonguemos más esta década perdida y más bien apelemos a la madurez política como última esperanza antes de ingresar a un proceso de vacancia que desde luego no va a ayudar en absolutamente nada. Espero sirva. Muchas gracias. ¡Gracias!